Música Estamos en Objetivo Universidad y como te estamos adelantando al principio del programa allá a las 3 y media de la tarde, vamos a comentarte que el lunes se va a realizar la presentación del libro Fricciones Pedagógicas y para eso hoy nos visitan Agustina Peláez que es la Directora de Inclusión Educativa de la Prosecretaría Académica de nuestra Universidad Mauro de Marzo y Virginia Carbajo que son maestros de la Escuela Joaquín B. González, la NEXA más conocida Así que bueno, gracias chicos por venir aquí al piso de la Universidad Buenas tardes Bueno, aquí tenemos el libro, bien, Fricciones Pedagógicas y cuéntanos un poquito en principio de qué se trata este libro y cómo lo fueron trabajando Bueno, el libro surge en realidad, Fricciones Pedagógicas, son escrituras docentes, escrituras de maestras y maestros del nivel inicial y primario de la Escuela Graduada Joaquín B. González que surge en el marco de un taller que se organizó a principios de febrero pensando en la educación sexual integral y el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a recibir educación sexual integral en nuestros colegios Lo importante, ¿no? De trabajar la educación sexual ya desde un nivel primario En ese taller, digamos, el modo de encararlo, de pensarlo, que fue la coordinadora Val Flores atravesaba fuertemente la escritura, es decir, pensar las sexualidades, el género, los cuerpos en la escuela y a partir de ahí pensar en, digamos, cómo se viven ellos, cuáles son sus prácticas, cuál es su tradición sus tradiciones, sus formas de vivir, de experimentar el aula, la escuela, sus vidas personales, digamos y eso es lo que atraviesa este libro, ¿no? Esas escrituras Bien, está bueno porque seguramente muchos maestros se van a sentir identificados con los relatos, ¿no? con las experiencias que se cuentan de cada uno de sus padres, digamos Ustedes chicos, que lo trabajan a diario dentro de las aulas, ¿cómo es la experiencia? Bueno, primero te termino por ahí de decir una cosita con respecto al taller que cuando comenzó fue una experiencia en la cual teníamos que pensar la sexualidad desde la escritura, atravesado por la escritura y fue primero interpelarnos a nosotros como docentes pero después también surgió desde nosotros, desde nuestro lugar como personas y a partir de ahí, vernos trabajando en el aula con estas sexualidades y cómo las atendíamos, cómo las veíamos esto diario de por ahí, bueno, hacer una fila de nenas y una de varones empezar a trabajar de no formarnos así, sino empezar a entrar en grupo para dentro del salón Claro, ¿cómo ha cambiado, no? Porque cuando yo iba al colegio, por supuesto que no existía tampoco la educación sexual se veía algo en la materia biología, el aparato reproductor masculino, el femenino y hasta ahí, ahora ya desde el jardín se empieza a incorporar esto y es muy importante que los nenes ya tengan las nociones, aunque sean básicas, primarias de lo que es la educación sexual, ¿no? Te queríamos contar que los maestros trabajamos con literatura adentro de las aulas y es una manera de convidarles el mundo y de convidarles las experiencias de la familia, las experiencias de ellos en relación con la educación sexual integral y estas escrituras de los maestros y de las maestras invitan nuevamente con la letra de los maestros y de las maestras a pensar cada uno de nosotros en relación con la educación sexual integral Como dijeron las chicas, el taller estuvo a cargo de Val Flores lo hicimos en el mes de febrero y la propuesta fueron escrituras, escrituras autobiográficas en un primer momento después continuamos escribiendo ficciones y por último escribimos ensayos y luego más adelante tratamos de escribir una autobiografía cada uno de nosotros y de nosotras y eso es lo que contiene el cuerpo del libro El libro es el producto de todo un trabajo, de un trabajo colectivo que iniciamos en la escuela y que desborda la escuela por supuesto pero es también un punto de partida nosotros hoy venimos a presentar el libro pero mañana seguramente nos vamos a preguntar qué vamos a hacer con el libro, cómo lo vamos a leer quiénes van a tomar las voces de esos relatos Claro, cuáles son los nuevos desafíos tal vez, ¿no? Claro, y la idea era que no quedara como una materia aparte sino que fuera algo que atraviese toda la escolaridad de los chicos y desde todas las áreas no que sea como, bueno, ahora comienza la hora de educación sexual Claro sino que sea desde lo vivido de todos los días y como decía Mauro, también incorporamos lecturas y charlas yo trabajo en la parte de biblioteca con un proyecto de narraciones que se llama Cuentos y Garabatos y bueno, desde ahí se puede trabajar desde otro lugar que no es el clásico del aula y donde los chicos también manifiestan y cuentan también cómo viven ellos la sexualidad o estos mandatos o normativas que están en toda la sociedad y en todas las situaciones de vida y bueno, lo vamos charlando a través de los cuentos surgen cantidad de cosas Estamos hablando de chicos de nivel primario, ¿no? como para que la gente identifique las edades inicial y primario, claro Sí ¿Y cómo es también trabajar? porque los chicos también es cierto que naturalizan mucho más rápido las cosas más cuando son más chiquitos es normal ver ciertas situaciones ya para ellos pero cómo es también la recepción por parte de los padres porque tal vez hay unos padres que son más reacios a que el chico reciba una determinada educación o no pero cómo trabajan también esa relación con los padres En el marco de los derechos la escuela tiene una tradición y nosotros hicimos intervenciones para acompañar las marchas de Ni Una Menos que se llevaron a cabo en todo el país y lo hicimos también a través de la literatura y bueno, esto que nosotros proponemos en las aulas va y viene los chicos van y cuentan vienen atravesados por preguntas de los papás, de las mamás vienen con sugerencias la recepción es muy buena y el intercambio también quería agregarte una cosa que el libro contiene ilustraciones de compañeros y compañeras artistas plásticos de la universidad vamos a mostrarlo, ya tenemos tres ejemplares acá es buenísimo a ver chicas, vamos a mostrar uno si, vos seguí contándome que yo voy a buscar uno y si lo voy a mostrar a Charlie sí, lo interesante de eso es esto que son docentes que en esas imágenes piensan y reflexionan o sea, para nosotros se transformaba ese encuentro entre las maestras los maestros y los profesores en artes plásticas de los otros colegios se transformaba en una ocasión para seguir pensando la educación sexual integral en una ocasión para pensar las sexualidades las identidades de género y las identidades docentes y ahí, digamos, no se trataba solamente digo, de ilustrar esos relatos sino más bien tensionarlos, dialogar con ellos y por eso nos parece que, bueno, también es eso hay que celebrarlo, ¿no? no, lógicamente además, estas son construcciones que se realizan entre todos no solamente volcar la experiencia de ustedes como docentes sino que se va a ir formando a través de las impresiones de los chicos de las recepciones por eso mismo también decía de los padres, ¿no? y qué importante, bueno, justo nuestros colegios son excelentes y no por nada cuando están abiertas las inscripciones que ahora dentro de poco se cierran de paso vamos a... hoy se cierran las inscripciones pero no por nada también son muy requeridos nuestros colegios los papás los quieren a toda costa que sus chicos también ingresen en un colegio preuniversitario y lo importante que es un colegio preuniversitario, ¿no? sí, de todos modos, digamos, aún cuando intentamos que nuestras escuelas sean más inclusivas más justas, digamos, no siempre lo logramos o sea, en eso estamos trabajando y, digamos, en eso apunta también esto de que el libro salga publicado y se ha leído por otros docentes, o sea, de seguir pensando... sí, que tenga un circuito ya local, regional... en una construcción más colectiva, ¿no? de, digamos, de reflexionar sobre estos temas que nos atraviesan que muchas veces están atravesados por discriminaciones, por violencias, por hostigamientos bueno, pensarlos desde otro lugar e ir construyendo colectivamente a eso apostamos también con esta publicación y seguro porque el colegio también es un ámbito donde el chico llega y también puede decir todo lo que pasa puede expresar, ustedes que son docentes lo saben mucho más, ¿no? como a través de ciertos ejercicios, seguro, tareas u expresiones el chico puede manifestar algo que trae también de su hogar entonces, el colegio es un lugar de contención y qué importante que se empiecen a ver este tipo de temáticas, ¿no? y a trabajar con ellos sí, es un lugar de contención y es un lugar que, digamos, muchas veces digamos, es el lugar donde habilita o cierra por eso, digamos, reflexionar, ¿no? claro, justamente, por ejemplo, en uno de los textos habla esto, ¿no? de la tiza, de cómo a veces la tiza puede dibujar caminos de apertura o caminos cerrados claro, que civiliza, oculta seguro, seguro, bueno bueno, chicos, entonces, para ir repasando la presentación de este libro es el lunes, ¿no? sí, lo interesante del lunes me parece que tiene una cosa también que fue construida, digamos, colectivamente con las docentes de la escuela y que en ese día que nos juntamos para ir pensándolo ya hay varias intervenciones que están pensadas cómo se vivieron, cómo se vivió el taller y cómo se viven los cuerpos y los géneros y las sexualidades en nuestras escuelas entonces, bueno muy importante, la verdad que el tema sexual dentro de los colegios y sobre todo recalco, el nivel inicial, el nivel primario para que los chicos ya empiecen a incorporar estos temas es sumamente interesante importante, necesario y desde aquí los felicitamos mucho entonces, la presentación va a ser el próximo lunes ¿a qué hora y en dónde? a las 7 de la tarde, acá en el edificio Caracachof bien, vamos a decir a la gente el edificio Caracachof es el que está en 48 entre 6 y 7 y es el aula 3 aula 3 muy bien y está abierto para toda la comunidad como siempre las actividades de nuestra universidad están abiertas son para todos aquellos que quieran venir a participar para aquellos maestros de otros colegios también para intercambiar experiencias así que bueno los felicitamos por este libro ¿sí? bueno muchísimas gracias gracias